Compañeros, mi nombre es Dante Alfaro, soy activa Matanza, la agrupación es la FUSATI en el encuentro colectivo. Coincido con muchas de las cosas que acá se dijeron sobre la necesidad de intensificar las medidas y me parece que en tal sentido, para que las medidas sean verdaderamente combativas, como la compañera que me antecedió reclamaba, fundamentalmente lo que necesitamos es un mayor involucramiento de los compañeros y las compañeras de las escuelas. Esto implica recorrir las escuelas, como ya lo planteaba la compañera de Bahía Blanca, y desplegar todo tipo de método de consulta, no solamente la asamblea distrital, sino las asambleas por escuelas y todo tipo de forma de lograr, no solamente consultar a los compañeros, sino además involucrarlos. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en recorrida de escuelas en la cual compañeros y compañeras de las escuelas aprueban, elogian o critican a la conducción multicolor. Sé que bien que están haciendo las cosas, ustedes son nuestros representantes, pero creo que necesitamos medidas más drásticas, dicen los compañeros en la escuela. Pero daría la expresión de que en muchos casos los compañeros esperan que esas medidas drásticas vengan de afuera y no del interior mismo del sistema. Es culpa de los compañeros, les estoy echando la culpa por falta de conciencia en absoluto. Sencillamente es nuestra responsabilidad el potenciar que se pueda desarrollar un estado de liberación en las escuelas. Si no hay discusión, si no hay debate suficiente, no puede haber medidas contundentes que los compañeros estén reclamando. Y quiero referirme a un tema puntual. Anoche recibo un mail de un compañero nuestro, delegado de una escuela, que comenta con mucho dolor y mucha tristeza sobre el suicidio de un alumno en una escuela de Catán, a donde él además es delegado. El hecho del suicidio de los alumnos nuestros pareciera no ser una novedad, no es que, sino que ya bien en 2013 hubo también dos casos en Dorrego y esos son síntomas también de una situación social que se agrava día a día y a nosotros nos duele porque son nuestros alumnos y estos alumnos nuestros reclaman una solución. Por eso, de allí que sea urgente el desarrollar una campaña en defensa de la escuela pública como planteaba Andrés en su intervención. Esta campaña no puede concluirse al sector docente, tiene que abarcar a los estudiantes, tiene que abarcar a los padres, en un diálogo, en un intercambio que pueda traducirse también en la movilización. Ahora, la movilización va a venir cuando tengamos de conjunto un cuadro. Estamos sufriendo una ofensiva como nunca a la educación pública y las medidas que el gobierno toma son muy variadas porque dispone de una batería incontable de medidas que pueden ejecutarse. Es decir, que hay decenas de medidas al servicio de una sola política que es la destrucción de la enseñanza pública. Por eso, no esperemos que el Código Educativo se imponga necesariamente por una ley votada en la legislatura, sino que se va exponiendo por cuotas. Por una disposición hoy, una resolución mañana, un decreto pasado mañana. Entonces, es importante poder rodearnos de la comunidad, de los sectores, de las organizaciones sociales y políticas, en función de poder parar este ataque. Y eso implica, como medidas concretas, algunas cosas que habíamos resuelto en reuniones anteriores, incluso entre sus opositores, como un afiche que puede ser una herramienta para el conjunto de los compañeros, no solamente en los distritos multicolor, sino en aquellos que no dirigimos. De ahí que sea importante toda medida, todo documento, todo material que nosotros podemos desarrollar, porque es la manera de calentar los motores. Calentar los motores quiere decir crear un estado deliberativo en cada escuela y resistir en cada escuela la implementación concreta del régimen educativo, porque eso marcha en función de una mayor precarización de nuestras condiciones de trabajo. Gracias.